En la pista, lote número 39, son 9 machos de levante, peso total es de 2.550 kilos, es el promedio para cada uno de ellos, es de 283 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base por kilo para ellos es de 8.300 pesos, empezados a las 10 y 14 de la mañana, lote número 39.